pero amigos este es un vídeo que ha sido pedido tenemos otro vídeo en el canal al final vamos a compartirlo para que lo vean donde como activas lo que es el developer option o lo que yo llamo modo bestia he tenido muchas controversias con estos vídeos porque han generado muchísimos comentarios positivos mucha gente dando las gracias y diciendo guau no sabía de esta opción ahora mi teléfono va volando pero también ha habido muchos comentarios negativos donde mucha gente hacen críticas y nos dicen cosas extremadamente ofensivas obviamente los borramos de una vez pero para que ustedes que no saben qué es developer option o modo bestia o modo de desarrollador o se puede llamar últimamente como te dé la gana brother yo lo llamo modo bestia el que me quiera criticar que me critique cada uno lo puede llamar como quiera en lo que esto consiste básicamente es en apagar las animaciones de tu teléfono para que el teléfono abra y cierra las cosas más rápido más rápido en qué sentido en que no hay animaciones por ende es directo básicamente tenemos los dos teléfonos aquí el motorola z3 play y el z2 play uno lo tengo en inglés el otro lo tengo en español para que depende cómo tengas tu teléfono puedas seguir lo que es el ritmo del vídeo vamos a hacer que acercamos aquí un poco para que ustedes puedan ver mejor en inglés nos vamos donde dice system luego te vas donde dice about phone y luego buscar donde dice build number en español te vas donde dice acerca de teléfono te vas a trabajo y bajo donde dice número de compilación a donde está número de compilación y build number lo vas a tocar siete veces a los dos hasta que te salga la palabra que dice you are in developer mode o you o tú ahora eres un desarrollador aquí va tú aquí ya no salió en el z3 play que somos estamos en modo de desarrollador nos vamos hacia atrás ahora por ejemplo si nos metemos aquí aquí donde dice el vive lo por opción ahora ya está habilitado esa opción no estaba antes te vas a developper opción bajas hasta donde vean lo que son las animaciones y aquí está donde dice windows animations que el transition animations que el animator durations que son las que tú vas a pagar la va a poner en off off y en off ok vamos a ver lo que es el z3 play el número de compilación lo hacemos siete veces ahí está ya eres programador ahí te sale lo que es el mensaje ahora nos vamos hacia atrás ahí está programador le das un toque aquí nuevamente vamos a bajar hasta abajo donde salga lo que son las animaciones aquí está escala de animación de ventana en español escala de animación de transición y escala de duración de animador las tres opciones las vas a pagar ahora fíjate aquí está la velocidad a la que la animación corre a un máximo de 10 x o con la animación activada en 0 vamos a ponerla en 10 x para que tú veas lo lento que el teléfono se pone ahí está 10 x en todas ahora mira tú la lentitud el teléfono cuando yo trato de cerrar lo que es algo o abrirlo te das cuenta extremadamente lento pero es por las animaciones regresamos mira tú qué lento lo hace regresamos aquí a modo de programador ahí está ahora vamos a poner en cero la vamos a apagar apagamos la siguiente y apagamos la última o que ahora mira tú la rapidez te das cuenta mira tú usted quiere salir aquí sin ninguna demora automáticamente abre y cierra todo rápidamente nuevamente probamos aquí ahora lo que es el celda 3 play las animaciones apagadas salimos de ahí por ejemplo entramos a lo que es en la galería quiero salir abro lo que es el navegador quiero salir entramos a youtube quiero salir así que ahí lo tienes básicamente modo de desarrollador o developer option apagado cómo controlar lo que son las animaciones para que las personas que han tenido dudas otra vez se me han preguntado si esto mata la batería por supuesto que no esto no tiene nada que ver con la batería de hecho yo pensaría que mientras más alta la animación más estás haciendo trabajar a lo que es la memoria ram y el procesador para que ejecute lo que son las animaciones no te va a hacer ni el procesador ni la memoria ram más rápida que quede eso claro porque mucha gente tienen en la duda esto no requiere root no tienes que rutear el teléfono y para ponerte una analogía y que se entienda perfectamente si tú tienes un carro que tiene digamos seis cilindros y un motor de 3.5 litros y tú le pones al carro un sistema nuevo de escape con no sé un filtro de aire de performance para que el carro respire mejor agarre más aire le llegue más aire al motor y por ende mejora un poco lo que es el performance del carro al amor te va a hacer el carro unos 8 a 10 caballos de fuerza más rápido pero eso no quiere decir que el tamaño de tu motor de 3.5 v6 va a incrementar con ese ejemplo dicho está apagando las animaciones por ende las cosas van a abrir y cerrar más rápido pero eso no quiere decir que tú estás acelerando de ninguna forma lo que es el procesador de eso no se trata es básicamente apagar las animaciones así que me lo espero que el vídeo te sirva nuevamente developer option modo del desarrollador o modo bestia como lo llamo yo es lo primero que yo hago cada vez que recibo un teléfono para no estar pasando el trabajo que el teléfono se demore en abrirme todas las cosas prefiero tener eso activado apagar las animaciones a menos personal no me interesan lo que son las animaciones y prefiero tener eso apagado para que todo habrá extremadamente más rápido y mientras más rápida las cosas habrán más rápido ejecuta todo lo que necesitas así que gracias por el vídeo suscríbete por más compártelo en todas las redes sociales síguenos suscríbete si no eres suscriptor y nos vamos a estar en nuevos vídeos chao chao